Hola, mi nombre es Luis Enrique Jiménez, mejor conocido como Monocromo. Bueno, ahorita hemos estado un poquito pues fuera de Acapulco, venimos regresando de una girita pequeñita, estuvimos por Aguascalientes, me invitó Smirnoff a tocar por allá, estuvimos en una pool party de la marca y era dentro del marco de actividades de la Feria San Marcos, andábamos por allá, fui a Cancún a un proyecto audiovisual que ando armando ahí para el proyecto y estuve más o menos como una semana y de ahí llegué a Fort Normandy en Ciudad de México, ahí estuvimos tocando en un lugar subterráneo, muy padre la experiencia, pero pues sí, ha estado movido últimamente el mes de mayo. Fíjate que es como de las primeras veces que salgo en sí para lo de mi música a tocar y Aguascalientes, primero me decían que era como complicado, pero no, la verdad todo fluyó padre, la gente le gustó lo que llevamos de aquí para allá y en Fort Normandy en Ciudad México estuvo muy padre, la verdad, ahí sí fue demasiada la aceptación y me gustó, me gustaría regresar a ese lugar, estuvo padre. Aparte de mi proyecto musical, a la par, manejo otro proyecto que son videos mostrando la gastronomía de aquí de Acapulco de una manera como más lo que hay en la calle, ¿sabes? No como que los lugares famosos, lugares que a lo mejor muchos acapulqueños no conocen y se llama Comiendo con el Hijo A7 y ya vamos por los 350 mil seguidores en Facebook y ahí va creciendo el proyecto. Pues aquí están nuestros tacos maravilla, son dos de milanesa con queso, tenemos aquí este es el de cochinita, tinga de res, torta de papa y ese es el de chicharrón prensado. Cabe mencionar que lo que los hace únicos... Pues hay un proyecto ahí padre que se está apenas como que armando, se va a llamar base caleta, la verdad va a ser algo único que siento que en el puerto no se ha hecho y a la gente le va a llamar la atención y pues próximamente ya van a saber de qué se trata, no damos pistas mejor. Yo soy Monocromo y sigan a ADN Cultura, mis redes son Monocromo Music, todas en Facebook, en Instagram, Twitter y ahí estamos, mi música en Spotify igual como Monocromo.